Teogonía de Hesíodo Ante todo, cantemos a las musas heliconeadas que del helicón habitan la enorme y santa montaña y con sus pies ligeros saltan en torno a la fuente violeta y al altar del poderosísimo cronión y que tras de lavar su cuerpo delicado en el permeso o en la hipucrene o en el olmio sagrado sobre la cumbre del helicón dirigen las danzas hermosas y deseables y agitan los pies con fuerza precipitándose desde allí, envueltas en un aire denso, elegan en la noche su hermosa voz y loan a Zeus tempestuoso y a la venerable Ere, la Argiana, que camina con sandalias doradas y a la hija de Zeus tempestuoso, a Tenea, la de los ojos claros y a Febo, Apolo y a Artemisa, contenta de sus flechas y a Poseidón, que contiene la tierra y la sacude y a Temis, la venerable y a Afrodita, la de párpados redondeados y a Hebe, adornada de una corona de oro y a la bella Dione, y a Eos, y al Gran Helios y a la luciente Selene, y a Latona y a Iapeto, y al Sagaz Cronos, y a Gea y al Gran Océano, y a la Negranix y a la raza sagrada de los demás inmortales que siempre viven En otro tiempo, a Hesíodo enseñaron ellas un hermoso canto mientras apacentaba él sus rebaños bajo el helicón sagrado y por lo pronto, me hablaron así esas diosas las musas olimpiadas hijas de Zeus tempestuoso Pastores que dormís al aire libre Razabil, que no sois más que vientres Nosotras sabemos decir mentiras numerosas semejantes a las cosas verdaderas pero también, cuando nos place sabemos decir la verdad Hablaron así las hijas veraces del Gran Zeus y me dieron un cetro una rama de verde laurel admirable de coger y me inspiraron una voz divina con objeto de que pudiese yo decir las cosas pasadas y futuras y me ordenaron que cantarse a la raza de los dichosos inmortales y a ellas mismas que cantara siempre desde el principio hasta el fin Pero, ¿a qué permanecer alrededor de la encina y de la roca? Comencemos por las musas que del Padre Zeus cantando regocijan el alma grande en el Olimpo y recuerdan las cosas pasadas presentes y futuras Cantan juntas y su voz infatigable fluye suave de su boca y las moradas del Padre Zeus tonante ríen a la voz del lirio y sonora de las diosas y resuena la cumbre del nevado Olimpo morada de los inmortales elevando su voz sagrada celebran primero la raza de los dioses venerables a quienes en su origen engendraron Gea y el anchuroso Urano porque de estos nacieron los dioses manantial de bienes luego en honor a Zeus padre de los dioses y de los hombres comienzan y acaban de nuevo su canto diciendo que es el más fuerte de los dioses y el más poderoso por último cantan a la raza de los hombres y de los gigantes robustos y regocijan el alma de Zeus en el Olimpo las musas olimpiadas hijas de Zeus tempestuoso las parió en la pieria tras de unirse al padre crónida nemosina que mandaba en las colinas de Leuter para que fuesen olvido de males y fin de penas durante nueve noches unido a nemosina el sabio Zeus lejos de los inmortales subió al lecho sagrado pero después de un año y desarrollado el curso de los meses y el paso de días numerosos parió ella nueve hijas unánimes a quienes placía la música y que tenían en su seno un corazón tranquilo y es cerca de la cumbre del nevado Olimpo donde se forman sus coros espléndidos y donde están sus hermosas moradas junto a ellas en los festines se hallan las carites e y mero exhalando de su boca una voz amable cantan y celebran con una voz amable las leyes universales y las costumbres venerables de los inmortales y subieron al Olimpo orgullosas de su hermosa voz y de su canto ambrosiano y en todas partes repercutía la tierra negra al son de sus himnos y bajo sus pies se alzaba un ruido encantador en tanto iban hacia su padre que reina en el urano y lleva el trueno y el rayo ardiente y habiendo domeñado a su padre Cronos ordena con equidad entre los inmortales y les dispensa honores y aquí lo que cantaban las musas que tienen moradas olímpicas las nueve hijas engendradas por el gran Zeus Clio y Euterpe y Thalía y Melpomene y Terpsicore y Herato y Polimnia y Eurinia y Caliope que descuella entre todas las demás porque acompañan los reyes venerables cuando las hijas del gran Zeus quieren honrar a uno de entre ellos en cuanto ven venir a la luz uno de sus reyes criados por Zeus le ponen en la lengua una armonía dulce y las palabras fluyen suaves de su boca y los pueblos todos le miran cuando dispensa justicia en equitativos juicios y hablando con destreza apacigua a él de repente una disensión grande y en efecto los reyes prudentes en el agora hacen que se devuelva a sus pueblos todos los bienes que se les han arrebatado y lo hacen fácilmente con ayuda de persuasivas palabras y si uno de ellos anda por la ciudad como un dios aplaca con su dulce majestad y brilla en medio de la muchedumbre tal es el don sagrado de las musas es a los hombres es a las musas es al arquero Apolo a quienes se deben en la tierra los aedas y los sitaristas pero los reyes vienen de Zeus y es dichoso aquel a quien aman las musas de su boca fluye una voz dulce si se entristece alguien quimiendo en su corazón con el alma herida por un dolor reciente en cuanto una herida criado por las musas celebre la gloria de los hombres antiguos y loe a los dioses dichosos que habitan el Olimpo ese alguien olvidará sus males y no se acordará más de sus dolores pues los dones de las diosas le habrán curado salve hijas de Zeus dadme vuestro canto que entusiasma celebrad a la raza sagrada de los inmortales que siempre viven y nacieron de Gea y de Urano estrellado y de la tenebrosa Nyx y del amargo punto decid cómo nacieron los dioses y Gea y los ríos y el inmenso punto que bate furioso y los astros resplandecientes y por encima el anchuroso Urano y los dioses manantial de bienes que nacieron de ellos y cómo tras de repartirse en el origen honores y riquezas se apoderaron del Olimpo de numerosas simas decisme estas cosas musas de moradas olímpicas y cuáles de entre ellas fueron las primeras en un principio antes que todas las cosas fue Caos y después Gea la de amplio seno asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y el tártaro sombrío enclavado en las profundidades de la tierra espaciosa y después Eros el más hermoso entre los dioses inmortales que rompe las fuerzas y de todos los dioses y de todos los hombres domeña la inteligencia y la sabiduría en sus pechos y de Caos nacieron Erebo y la negra Nix y de Nix Eter y Emero nacieron porque los concibió ella tras de unirse de amor a Erebo y primero parió Gea a su igual en grandeza al Urano Estrellado con el fin de que la cubrise por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos y después parió las altas montañas frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas cortadas de gargantas y después el mar estéril que bate furioso punto pero para eso no se unió de amor y después unida a Urano parió a Oceano el de remolinos profundos y a Coyo y a Críos y a Imperión y a Iapeto y a Tea y a Rea y a Temis y a Nemosina y a Feba coronada de oro y al amable Tetis y el último a quien parió fue el Sagaz Cronos el más terrible de sus hijos que cobró odio a su padre vigoroso y parió también a los Cíclopes de corazón violento Brontes Esteropes y el valeroso Arges que entregaron a Zeus el trono y forjaron el rayo y eran en todo semejantes a los demás dioses pero tenían un ojo único en medio de la frente y se les llamaba Cíclopes porque en su frente se abría un ojo único y circular y sus trabajos rebosaban fuerza vigor y poder y después de Gea y de Urano nacieron otros tres hijos grandes muy fuertes horribles de nombrar y de sus hombros arrancaban cien brazos y cada uno de ellos tenía cincuenta cabezas que se erguían sobre la espalda por encima de sus miembros robustos y su fuerza era inmensa invencible dada su gran talla de todos los hijos nacidos de Gea y de Urano eran los más poderosos y desde el origen fueron odiosos a su padre y conforme nacían uno tras de otro los sepultó privándolos de la luz en las profundidades de la tierra y se alegraba de esta mala acción y la gran Gea gemía por su parte llena de dolor luego ella abrigó un designio malo y artificioso en cuanto hubo criado la raza del blanco acero hizo con ella una granoz y avisando a sus queridos hijos los excitó y les dijo con el corazón lleno de tristeza queridos hijos míos vástagos de un padre culpable si queréis obedecer tomaremos venganza de la acción injuriosa de vuestro padre porque él fue quien primero meditó un designio cruel habló así y el temor los invadió a todos y no habló ninguno de ellos por fin recobrando ánimo lo grande y sagaz cronos respondió a su madre venerable madre en verdad te prometo que llevaré a cabo esta venganza efectivamente ya no tengo respeto a nuestro padre porque él fue quien primero meditó un designio cruel habló así y la gran Gea se regocijó en su corazón y le escondió en una emboscada y le puso en la mano la hoz de dientes cortantes y le confió todo su designio y llegó el gran Urano trayendo la noche y se tendió sobre Gea por entero y con todas sus partes lleno de un deseo de amor y fuera de la emboscada su hijo le cogió la mano izquierda y con la derecha asió la hoz horrible inmensa de dientes cortantes y cercenó rápidamente las partes genitales de su padre y las arrojó detrás de sí y no se escaparon en mano de su mano Gea recogió todas las gotas sangrientas que emanaron de la herida y transcurridos los años parió a las robustas erinnias de los grandes gigantes de armas resplandecientes que llevan en la mano largas lanzas y a las ninfas que en la tierra inmensa son llamadas melias y las partes que había cercenado Cronos las mutiló con el acero y las arrojó desde la tierra firme al mar de olas agitadas flotaron mucho tiempo sobre el mar y del despojo inmortal brotó blanca espuma y de ella salió una joven y primero fue llevada esta hacia la divina Cíteres y de allí a Cipros la rodeada de olas abordó a tierra la bella y venerable diosa y la hierba crecía bajo sus pies encantadores y fue llamada Afrodita la diosa de hermosas bandeletas nacida de la espuma y Citerea por los dioses y por los hombres Afrodita porque con la espuma fue alimentada y Citerea porque abordó a Cíteres y Ciprigenia porque arribó a Cipros la rodeada de olas y Filomedea porque había salido de las partes genitales Eros la acompañaba y el hermoso Ímero la seguía apenas nacida en tanto que se presentaba la asamblea de los dioses y desde el origen por elección de la Moira tuvo el honor de presidir entre los hombres y los dioses inmortales las entrevistas de las vírgenes las sonrisas las seducciones el dulce encanto la ternura y las caricias y el padre el gran Urano apodó titanes a los hijos que engendrara maldiciéndolos diciendo que habían extendido la mano para cometer un gran crimen del cual se tomaría venganza en el porvenir y Nix parió al odioso Moro y a la Ker Negra y a Thanatos también parió a Himnos y la muchedumbre de los sueños y la divina y Sombrianix no se había unido para eso a ningún dios y después parió a Momo y a Hecis pletórico de dolores y a las espérides a quienes ahí en del ilustre océano están confiadas las manzanas de oro y los árboles que las sostentan y parió a las Moiras y a las Keres inhumanas Cloto la Cesis y a Tropos que a los hombres mortales dispensan al nacer bienes y males y persiguen los crímenes de hombres y de dioses y no renuncian jamás a su colera inexorable mientras no hayan tomado del culpable una venganza terrible y después la funesta Nix parió a Némesis ese azote de los hombres mortales luego a Apatia y a Filotas y a la abrumadora Jera y a la tozuda Eris y después la odiosa Eris parió al duro Pono y al Eteo y al Emo y a Algos por quien se llora y a Ismina y a Fonos y las batallas y el exterminio de los guerreros y los perjurios y las palabras engañosas y las contestaciones y los menosprecios de las leyes y a Ate que son inseparables y a Orco terrible para los hombres terrestres y que los hiere en cuanto uno de ellos intenta perjurar y Ponto engendró a Nereo veraz y enemigo de la mentira el mayor de sus hijos se le llamaba el anciano porque es dulce y veraz y porque no se olvida de la justicia y porque sus decisiones son equitativas y sabias y después Ponto engendró al gran Taumas y al robusto Forcis y a Ceto la de hermosas mejillas tras de unirse a Gea y a Euribia que tenía en su pecho un corazón de acero y de Nereo y de Doris la de hermosa cabellera hija del río sin fin océano nació en el mar estéril la raza encantadora de las diosas Proto y Eucrate y Sau y Anfitrita y Eudore y Tetis y Galena y Glauca y Zimatoe y la rápida Speu y la riente Talea y la graciosa Melita y Eulimena y Agave y Pasitea y Herato y Eunice la de los brazos rosados y Doto y Proto y Ferusa y Dinamena y Nesea y Actea y Protomedea y Doris y Pánope y la bella Galatea y la encantadora Hipotoe e Hiponoe la de los brazos rosados y Zimodoca que aplaca fácilmente las olas del negro mar y el soplo de los vientos sagrados con Zimatolega y con Anfitrita la adornada de hermosos pies y Zimo y Eona y Alimeda ricamente coronada y la alegre Glauconoma y Pontoporea y Liagore y Evagore y Laomedea y Pulinoma y Autonome y Lisianasa y Evarne dotada de un amable natural y de una forma perfecta y Samate la de hermoso cuerpo y la divina Menipa y Neso y Eupombe y Temisto y Pronoe y Nemertes que tenía el alma de su padre inmortal así es que del irreprochable Nereo nacieron cincuenta hijas hábiles en irreprochables labores y Taumas se casó con la hija del profundísimo océano Electra que parió a la rápida iris y a las arpías de hermosos cabellos a Elo y a Zipete que igualaban a la rapidez de los vientos y de las aves con sus prontas alas volando a través del aire y Zeto dio a Forcis las greas de hermosas mejillas blancas desde su nacimiento y por eso las llaman greas los dioses inmortales y los hombres que andan sobre la tierra Pefredo la de hermoso peplo y Enio la del peplo color de azafrán y las gorgonas que habitan al otro lado del ilustre océano en las últimas extremidades hacia la noche donde están las espérides de voces sonoras las gorgonas Estino y Euríola y Medusa abrumada de males y esta era mortal pero las otras eran inmortales y estaban exentas de vejez ambas y Poseidón el de cabellos negros se unió a Medusa en un muelle pradera sobre flores primaverales y cuando Perseo le cortó la cabeza nació de ella el gran Crisaur el caballo Pegaso también y a este se le llamó así porque nació cerca de las fuentes oceánicas y aquel porque tenía en sus manos una espada de oro y Perseo volando lejos de la tierra fecunda en rebaños llegó hasta a los dioses y habita en las moradas de Zeus y lleva el trueno y el rayo del sabio Zeus y Crisaur engendró a Gerión el de las tres cabezas tras de unirse a Caliroe hija del ilustre océano pero la fuerza heracleana despojó de sus armas a Gerión y le arrebató sus bueyes de pies flexibles en Eritea la rodeada de olas el mismo día en que conducía al otro sus bueyes de amplias frentes a la divina Tirinto habiendo surcado el mar y matado a Orto y al bollero Euritión en un negro recinto aliende el ilustre océano y Caliroe dio a luz un ser monstruoso invencible en ningún modo semejante a los hombres mortales y a los dioses inmortales en un antro hueco parió a la divina esquizna la de corazón firme mitad ninfa de ojos negros y de hermosas mejillas mitad serpiente monstruosa horrible inmensa de colores varios alimentada de carnes crudas en los andros de la tierra divina y su morada está en el fondo de una caverna bajo una roca hueca lejos de los dioses inmortales y de los hombres mortales porque los dioses le dieron esas moradas ilustres y estaba encerrada en Arimo debajo de la tierra la abrumadora Quizna la ninfa inmortal preservada de la vejez y de todo ataque y dicen que Tifaón se unió de amor con ella ese viento impetuoso y violento con esa hermosa ninfa de ojos negros y quedó ella en cinta y parió al monstruoso e inefable cerbero perro de edes y comedor de carne cruda el de la voz de bronce el de las cincuenta cabezas impúdico y vigoroso y después parió a la odiosa hidra de Lernea que fue criada por la divina Ere la de los brazos blancos para que la sirviese de auxiliar en su odio insaciable contra la fuerza heracleana pero la mató con el bronce mortal el hijo de Zeus el anfitrioniada ayudado por el bravo Yolao y siguiendo los consejos de la devastadora Atenea y después Equizna parió a Quimera la del aliento terrible horrenda enorme cruel y robusta Tenía tres cabezas la primera de León Feroz la otra de Cabra y la tercera de Dragón Vigoroso León por enfrente Dragón por detrás Cabra por en medio soplaba soplaba de un modo horrible lanzando el ímpetu de una llama ardiente la mataron Pegaso y el bravo Belerefonte y después Equizna parió a la Esfinge ese azote de los hijos de Kazmo tras de unirse a Orto y luego al León Nemeo que crió Ere la esposa venerable de Zeus y que situó en la fértil Nemea para ruina de los hombres y la fiera ya asolaba las tribus de los hombres reinando en el treto en Nemea y en Elapesas pero la dominió el poder de la fuerza era cleana por último Ceto unido de amor a Forcis parió una serpiente terrible que en los flancos de la tierra negra en las extremidades del mundo guarda las manzanas de oro tal es la razada de Ceto y de Forcis y Tetis concibió de océano y parió los ríos remolineantes el Nilo y el Alfeo y el Eridano de remolinos profundos y el Estrimón y el Meandro y el Istro de hermosa corriente y el Fasis y el Rezo y el Aleacomón y el Eptafor y el Grénico y el Esepo y el Límino Simois y el Peneo y el Ermo y el Zeco de corriente encantadora y el Gran Sagario y el Ladón y el Partenio y el Ebeno y el Ardesco y el Divino se amandró y Tetis parió también la raza sagrada de las ninjas que sobre la tierra educan a los jóvenes con ayuda del rey Apolo y de los ríos porque de Zeus recibieron esa tarea Pito y Azmeta y Llanta y Electra y Doris y Primno y Urania semejante a las diosas e Ipo y Climena y Rodia y Caliroe y Zeuso y Clicia e Idia y Pasitoe y Plexaura y Galasaura y la Amable y la Amable Dione y Melogois y Teo y la Bella Polidora y Cercis de Feliz Natural y Pluto la de los ojos de Buey y Perseida y Yanira y Acasta y Llanta y la Graciosa y Petrea y Menesto y Europa y Metis y Eurinome y Telesto la del Peplo color de Zafrano y Crisia y Asia y la Amable Calipso y Eudora y Tica y Anfiro y Ociroe y Estigia que descoya entre todas las demás y de Tetis y de Oceano nacieron estas ninfas las mayores de todas pues quedan otras muchas y hay en efecto tres mil hijas rápidas de Oceano dispersas por la Tierra y en los lagos profundos y que habitan en todas partes ilustres raza de dioses y hay otros tantos ríos de corriente retumbante hijos de Oceano paridos por la venerable Tetis y sería difícil a un hombre decir todos los nombres que llevan pero quienes habitan a sus orillas los conocen todos y Thea parió al gran Helios y a la luciente Selene y a Eos que trae la luz a todos los hombres terrestres y a los dioses inmortales que habitan el anchuroso Urano y los parió tras de unirse de amor a Imperión y Euribia tras de unirse de amor a Creo parió al gran Astreo y a Palas porque esta era una diosa poderosa y a Perses que sobresalía en todos los trabajos Eos unida a Astreo parió a los vientos impetuosos el ágil Céfiro y el rápido Bóreas y Noto y los parió tras de unirse a un dios luego parió a la estrella Portaluz nacida por la mañana y a los astros resplandecientes de que esta corona de Urano y Estigia hija de Océano unida a Palas parió en sus moradas a Celo y a Nica la de hermosos pies y a Crato y a Vía hijos suyos muy ilustres y su morada y su residencia no los alejan de Zeus y no tienen ellos otro camino que aquel por donde el dios les precede sino que permanecen siempre junto a Zeus que truena potentemente así lo obtuvo Estigia la incorruptible Oceanida el mismo día en que el fulminante olímpico convocó a todos los dioses inmortales en el anchuroso Urano diciéndoles que ningún dios que combatiera con él contra los titanes se vería privado de recompensa sino que conservaría los honores que poseyera ya entre los dioses inmortales y dijo que aquellos que de cronos no hubiesen tenido honores ni recompensas recibirían estos honores y estas recompensas con arreglo a la justicia y Estigia fue la primera que se presentó en el Olimpo con sus hijos siguiendo los consejos de su padre bien amado y Zeus la honró y le hizo dones preciosos y quiso que sirviese ella para el juramento solemne de los dioses y que sus hijos permaneciesen siempre con él y así mismo mantuvo las promesas hechas a los otros dioses porque es poderosísimo y reina y Feba subió al lecho deseado de Zeo y la diosa quedó encinta por el amor de un dios y parió a la tona la del peplo azul siempre encantadora dulce para los hombres y para los dioses inmortales amable desde su nacimiento y que hizo entrar la alegría en el Olimpo y Feba parió también a la ilustre Asteria a quien Persés condujo en otro tiempo a su vasta morada con el fin de que se la llamase esposa suya y Asteria que se quedó encinta parió a Écate a quien honró entre todas Zeus Cronida y le otorgó como legado ilustre que mandara en la tierra y en el mar estéril ya le fue otorgado este don por un grano estrellado y era muy honrada por los dioses inmortales y efectivamente cuando uno de los hombres terrestres hace hoy sacrificios expiatorios según costumbre invoca a Écate y le es concedido inmediatamente un gran favor y la diosa Benévola atiende su plegaria y le colma de riquezas porque eso es fácil para ella cuántos honores recibieron de la moira los hijos de Gea y de Urano los posee Écate también porque el Cronida no le arrebató el poderío ni ninguno de los honores que ella poseía bajo los antiguos dioses titanes sino que ella posee cuánto le fue otorgado al principio y por ser hija única no es menos honrada la diosa en la tierra y en el urano que en el mar y es más poderosa todavía porque la honra Zeus a aquel a quien ella quiere ayudar magníficamente le ayuda y brilla en las asambleas de los hombres si quiere cuando se arman los guerreros para el combate terrible entonces la diosa favorece a quienes quiere y les otorga una pronta victoria y da la gloria se asienta junto a los reyes venerables cuando juzgan cuando los guerreros reunidos se entregan a las luchas la diosa les es propicia y los ayuda al que descuella por su valor y su fuerza le es otorgado inmediatamente un premio hermoso y él en tanto feliz da gloria a sus padres ella favorece a los jinetes cuando quiere y a los que yenden el glauco más agitado cuando suplican a Hécate y al retumbante Posidón la diosa ilustre les depara fácilmente una presa abundante o mostrándosela les satisface fácilmente si quiere con Hermes multiplican los establos los rebaños de bueyes y los rebaños de cabras y los rebaños de ovejas lanudas y a su agrado los acrece en número o los disminuye en fin como es la hija única de su madre se halla revestida de todos los honores entre los dioses y el cronida la hizo nodriza de todos los hombres que después de ella vean con sus ojos la luz de la chispeante Eos así es que desde un principio nutre ella a los jóvenes y tales son sus honores y Rea dominada por Cronos parió una ilustre raza Istia Deméter Ere la de las análias doradas y el poderoso Edes que habita bajo tierra y cuyo corazón es inexorable y el retumbante Poseidón y el sabio Zeus padre de los dioses y de los hombres cuyo trueno conmueve la tierra anchurosa pero el gran Cronos los tragaba a medida que desde el seno sagrado de su madre le caían en las rodillas y lo hacía así con el fin de que ninguno entre los ilustres uranidas poseiese jamás el poder supremo entre los inmortales porque efectivamente Gea y Urano estrellado le enteraron de que estaba destinado a ser dominado por su propio hijo por los designios del gran Zeus a pesar de su fuerza y por eso no sin habilidad meditaba sus estratagemas y devoraba a sus hijos y Rea estaba abrumada de un dolor grande pero cuando iba a parir a Zeus padre de los dioses y de los hombres suplicó a sus queridos padres Gea y Urano estrellado que le enseñasen los medios de que se valdría para ocultar el alumbramiento de su querido hijo y poder castigar los furores paternos contra los otros hijos a quienes Cronos había devorado y Gea y Urano atendieron a su hija bien amada y le revelaron cuáles serían los destinos del rey Cronos y de su hijo magnánimo y la enviaron a Lictos rica ciudad de la Creta en el momento de ir ella para ir al último de sus hijos al gran Zeus y la gran Gea le recibió en la vasta Creta para criarle y educarle y por lo pronto le llevó a Lictos atravesando la noche negra luego cogiéndole con su mano le escondió dentro de un antro elevado en los flancos de la tierra divina sobre el monte Argeo cubierto de espesas selvas después tras de envolver en mantillas una piedra enorme Rea se la dio al gran príncipe Uranida al antiguo rey de los dioses y éste la cogió y se la echó al vientre insensato no preveía en su espíritu que merced a esta piedra sobreviviría a su hijo invencible y en seguridad y domiñándole muy pronto con la fuerza de sus manos le arrebataría su poderío y mandaría por sí solo en los inmortales y el vigor y los miembros robustos del joven rey crecían rápidamente y transcurrido tiempo embaucado por el consejo astuto de Gea el sagaz cronos devolvió toda su raza vencido por los artificios y por la fuerza de su hijo y primero vomitó la piedra que se había tragado la última y Zeus la sujetó fuertemente a la tierra espaciosa sobre la divina pito en el fondo de las gargantas del parnesio para que fuese un monumento futuro y una maravilla para los hombres mortales y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos los uranidas a quienes había encadenado su padre en un acceso de demencia y correspondieron ellos a este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno y desde aquella sazón confiando en sus armas Zeus manda en los hombres y en los dioses y Yapeto desposó a la oceanida de hermosos pies Climena y compartió el mismo lecho que ella y ésta parió al magnánimo Atlas y a Menetio orgulloso de su gloria y a Prometeo sagaz y astuto y al insensato Epimeteo quien desde el origen fue funesto para los hombres industriosos por ser el primero en casarse con una virgen imaginada por Zeus por lo que respecta al imperioso Menetio el previsor Zeus le sumió en el erevo hiriéndole con la blanca centella a causa de su maldad y de su insolencia orgullosa por una dura necesidad Aldas sostiene el anchuroso urano en las extremidades de la tierra en frente de las honoras espérides manteniéndose en pie y lo sostiene con su cabeza y con sus manos infatigables porque el prudente Zeus le deparó este destino y Zeus sujetó con cadenas sólidas al sagaz Prometeo y le ató con duras ligaduras alrededor de una columna y le envió un águila de alas desplegadas que le comía su hígado inmortal y durante la noche renocía la parte que le había comido durante todo el día el ave de alas desplegadas pero el hijo vigoroso de Alemena la de hermosos pies Heracles mató al águila y ahuyentó este mal horrible lejos del diapetionida y le libró de este suplicio y esto no fue contra la voluntad de Zeus olímpico que reina en las alturas sino a fin de que la gloria de Heracles nacido en Tebas fuese todavía mayor sobre la tierra sustentadora así queriendo honrar a su ilustrísimo hijo renunció a la cólera que concibieran otro tiempo contra Prometeo quien había luchado con astucias contra el poderoso Cronión y efectivamente cuando los dioses y los hombres mortales disputaban en Mecona Prometeo mostró un gran buey que Adrede había repartido queriendo engañar el espíritu de Zeus de una parte las carnes y las entrañas crasas las metió en la piel recubriéndolas con el vientre del animal y por otro lado con una treta diestra dispuso hábilmente los huesos blancos del buey y los recubrió con buena grasa y entonces le dijo el padre de los dioses y de los hombres Japetionida el más ilustre de los príncipes o caro ¿qué has hecho de las partes desiguales? Así habló Zeus siempre lleno de prudencia y el sagaz Prometeo le respondió sonriendo para sí pues no había olvidado su astucia gloriosísimo Zeus el más grande de los dioses eternos escoge de estas partes la que tu corazón te persuada a escoger habló así lleno de astucia pero Zeus en su sabiduría eterna no se menospreció y advirtió el fraude y en su espíritu preparó calamidades a los hombres mortales y estas desdichas debían cumplirse con una y otra mano quitó la blanca grasa y se irritó en su espíritu y la cólera invadió su corazón en cuanto vio los huesos blancos del buey y la treta diestra y de aquel tiempo data el que la raza de los hombres queme para los dioses los huesos blancos sobre los altares perfumados y entonces muy irritado le dijo Zeus que amontona las nubes y apetionida habilísimo entre todos oh caro no has olvidado tus tretas diestras y habla así lleno de cólera Zeus cuya sabiduría es eterna y desde aquel tiempo acordándose siempre de ese fraude rehusó la fuerza del fuego inextinguible a los míseros hombres mortales que habitan sobre la tierra pero todavía le engañó el hijo excelente de Yapeto escamoteándole una porción espléndida del fuego inextinguible que ocultó en una cañaeja hueco y fue mordido en el fondo de su corazón Zeus que truena a las alturas y la cólera conmovió todo su corazón en cuanto vio resplandecer entre los hombres el brillo del fuego y a causa de este fuego los hirió con una pronta calamidad y el ilustre cojó hizo con barro por orden del cronida una forma semejante a una casta virgen y Atenea la de los ojos claros la adornó y la cubrió con una blanca túnica y en la cabeza le puso un velo ingeniosamente hecho y admirable de ver luego también le puso en la cabeza palas Atenea una guirnalda florida de flores frescas y alrededor de la frente le fue puesta una corona de oro que había hecho por sí propio el ilustre cojo quien la había labrado con sus manos por complacer al padre Zeus y en esta corona estaban esculpidas numerosas imágenes admirables a la vista de todos los animales a quienes alimentan la tierra firme y el mar y de estas imágenes brotaba una gracia resplandeciente admirable y parecían vivas y cuando hubo formado esta hermosa calamidad a cambio de una buena obra condujo a donde estaban reunidos los dioses y los hombres a aquella virgen adornada por la diosa de los ojos claros nacida de un padre poderoso y la admiración se apoderó de los dioses inmortales y de los hombres mortales en cuanto vieron esta calamidad fatal para los hombres porque de ella es de quien procede la raza de las mujeres hembras la más perniciosa raza de mujeres el más cruel azote que existe entre los hombres mortales porque no se adhieren a la pobreza sino a la riqueza y lo mismo que las abejas en sus colmenas cubiertas de techos alimentan a los abejones que no hacen más que daño y trabajan madrugadoras durante todo el día hasta declinar helios y hacen sus blancas celdas mientras los abejones penetran en las colmenas cubiertas de techos llenándose el vientre con el fruto de un trabajo ajeno así Zeus que turan a las alturas dio esas mujeres funestas a los hombres mortales esas mujeres que no hacen más que daño y también les envió otra calamidad a cambio de una buena obra aquel que rehuyendo el matrimonio y la preocupación penosa de las mujeres no tome esposa si llega a la vejeza abrumadora se verá privado de los cuidados que se tienen con los ancianos y si no vivió pobre al menos a su muerte sus bienes serán repartidos entre sus parientes lejanos por lo que respecta a aquel a quien la moira haya sometido al matrimonio aunque tenga una mujer casta y adornada de prudencia no se mezclarán menos en su vida el bien y el mal pero por lo que respecta a quien se haya casado con una mujer mala por naturaleza tendrá en su pecho un dolor sin fin y su alma y su corazón serán presa de un mal irremediable porque no es lícito engañar a Zeus y no se escapa a él así es que prometeo y apetionida que no era digno de ningún castigo excito la abrumadora colera de Zeus y el impulso de la necesidad no obstante toda su ciencia sufrió una cadena pesada no bien el padre Zeus se irritó en su corazón contra Briareo Coto y Giges lo sujetó con una fuerte cadena y admirando su valor formidable y su hermosura y su alta talla los encerró debajo de la tierra anchurosa y allí debajo de la tierra penetrados de dolores permanecieron en las extremidades de la vasta tierra gemegundos y con el corazón lleno de una tristeza grande pero el cronida y los demás dioses inmortales que Rea la de hermosos cabellos concibiera de cronos los reintegraron a la luz siguiendo los consejos de Gea Gea en efecto les dio a entender cumplidamente que con ayuda de los gigantes alcanzarían ellos la victoria y una gloria resplandeciente y combatieron largo tiempo agobiados de rudos trabajos los dioses titanes y todos los dioses nacidos de cronos y se libraban batallas terribles y desde la cumbre de Lotris los titanes gloriosos y desde la cima del Olimpo los dioses manantial de bienes que de cronos concibiera Rea la de hermosos cabellos combatían sin descanso luchando unos contra otros con crueles fatigas durante más de diez años y esta guerra no tenía tregua ni fin y se perpetuaba entre ellos con iguales probabilidades pero cuando Zeus ofreció a los gigantes el néctar y la ambrosía esos manjares excelentes de que se alimentan los mismos dioses se albergó en los pechos de aquellos un valor mayor y cuando probaron el néctar y la ambrosía el padre de los dioses y de los hombres les habló así escuchadme ilustres hijos de Gea y de Urano a fin de que os diga lo que mi corazón me inspira en mi pecho hace ya demasiado tiempo que combatimos a diario unos contra otros por la victoria y por el imperio los dioses titanes y nosotros que hemos nacido de cronos emplead vosotros contra los titanes en la refriega terrible vuestra fuerza inmensa y vuestras manos invencibles recordad nuestra dulce amistad y no olvidéis que después de tantos males libertados de una pesada cadena habéis sido reintegrados a la luz merced a nuestros cuidados desde el fondo de las tinieblas negras habló así y el irreprochable Cotto le respondió venerable no ignoramos lo que dices pero también sabemos hasta qué punto descuellas en sabiduría y en inteligencia has rechazado lejos de los inmortales un mal horrible y merced a tu prudencia desde el fondo de las tinieblas negras hemos vuelto sobre nuestros pasos libertados de nuestras rudas cadenas oh rey hijo de cronos después después de haber sufrido desesperadamente y por eso con corazón firme y buena voluntad te aseguraremos ahora el imperio en esta lucha cruel combatiendo contra los titanes en medio de rudos combates habló así y los dioses manantial de bienes aplaudieron sus palabras y sus corazones desearon la guerra más que nunca y empeñaron violenta batalla en aquel día todos los que estaban varones y hembras los dioses titanes y los dioses nacidos de cronos y aquellos a quienes Zeus había reintegrado a la luz desde el fondo del erevo subterráneo violentos robustos poseyendo fuerzas infinitas porque de sus hombros arrancaban cien brazos y cada uno tenía cincuenta cabezas que se erguían desde la espalda por encima de sus miembros robustos y opuestos a los titanes en esta guerra desastrosa llevaban en sus manos sólidas en las nuevas rocas y por otro lado los titanes afirmaban sus falanges con ardor y en ambas partes se mostraban el vigor de los brazos y el valor y el mar inmenso resonó horriblemente y la tierra mugía con fuerza y el anchurosura no gemía estremecido y el grano limpo temblaba sobre su base al choque de los dioses y en el tartaro negro penetró un vasto estrépito ruido sonoro de pies tumulto de la refriega y violencia de los golpes y lanzaban y lanzaban unos contra otros los dardos lamentables y su clamor confuso subía hasta el urano estrellado mientras se exhortaban y serían con grandes gritos y entonces cesó Zeus de contener sus fuerzas y su alma al punto se llenó de cólera y desplegó todo su vigor precipitándose llameante del urano y del olimpo y con el trueno y el relámpago volaban rápidamente de su mano robusta las centellas lanzando a lo lejos la llama sagrada y por todas partes mugía llameante la tierra fecunda y las grandes selvas crepitaban en el fuego y toda la tierra ardía y las olas de océano y el inmenso punto se abrasaban y un vapor cálido envolvía a los titanes terrestres y ascendía la llama prolongándose en el aire divino y los ojos de los más bravos estaban deslumbrados por el esplendor irradiante de la centella y del relámpago y el inmenso incendio invadía el caos y parece que aún ven los ojos y oyen los oídos el trastorno de aquellos tiempos de antaño en que se golpeaban la tierra y el anchuroso urano cuando con un estrépito sin límites iba a ser aplastada la una contra el otro que se abalanzaba desde arriba tan horrible era el fragor del combate de los dioses y todos los vientos levantaban con rabia torbellinos de polvo al estallar el trueno los relámpagos y la ardiente centella esos dardos del gran Zeus y lanzaban su estrépito y sus clamores a través de ambas partes y una inmensa algarabía envolvía el espantoso combate y de ambos lados se desplegaba el vigor de los brazos pero la victoria se inclinó hasta entonces abalanzándose los unos a los otros todos habían combatido bravamente en el terrible combate pero en la primera fila a la sazón empeñando una lucha violenta Coto Briareo y Giges insaciable de combates lanzaron trescientas rocas una a una con sus manos robustas y cubrieron de sombra con sus tiros a los dioses titanes y en las profundidades de la tierra anchurosa los precipitaron cargados de duras ligaduras habiendo domeñado con sus manos a estos adversarios de gran corazón y los sumieron bajo tierra tan lejos de la superficie como lejos está la tierra del urano porque el mismo espacio hay entre la tierra y el negro tártaro rodando nueve noches y nueve días llegaría a la tierra en el décimo día un yunque de broce caído del urano y rodando nueve noches y nueve días llegaría el negro tártaro en el décimo día un yunque de broce caído de la tierra un recinto de bronce lo rodea y la noche esparce tres muros de sombra en torno a la entrada y por encima están las raíces de la tierra y del mar estéril y allí bajo la negra niebla en ese lugar infecto en las extremidades de la tierra inmensa por orden de Zeus que amontona las nubes están escondidos los dioses titanes y no tiene salida ese lugar Poseidón hizo sus puertas de bronce y por todas partes lo rodea un muro y allí habitan Giges Cotoc y Briareo el de gran corazón seguros guardiánes de Zeus tempestuoso y allí de la tierra sombría y del tártaro negro del mar estéril y del urano estrellado están alineados los manantiales y los límites horrendos infectos y detestados de los dioses mismos es una cima enorme y en todo un año no llegaría a su fondo quien traspusiera sus puertas sino que sería llevado de acá para allá por una impestuosa tempestad atroz y hasta para los dioses inmortales es horrible esa cima monstruosa y allá se yergue la morada horrible de la noche negra toda cubierta de sombrías nubes a la entrada el hijo de Yapeto en pie sostiene el anchuroso urano con su cabeza y con sus manos infatigables y lleno de vigor y Nix y Emera dan vueltas alrededor llamándose una a la otra y transponiendo alternativamente el umbral de bronce y la una entra y la otra sale y jamás ese lugar las encierra de una vez a ambas sino que siempre cuando la una está afuera y se mueve sobre la tierra la otra vuelve aguardando a que llegue la hora de la partida y Emera trae la luz penetrante a los hombres terrestres y llevando en sus manos a Himnos hermano de Thanatos viene a su vez la peligrosa Nix envuelta en una nube negra porque allí es donde habitan los hijos de la oscura Nix Himnos y Thanatos dioses terribles y jamás los alumbrará con sus rayos el brillante Helios hora escale el Urano hora descienda de él el uno se pasea por la tierra y por el ancho lomo del mar tranquilo dulce para los hombres pero el corazón de la otra es de bronce y su alma es de bronce en su pecho y no suelta el primero que coge entre los hombres y es odiosa a los inmortales mismos y en el fondo están las moradas sonoras del dios subterráneo del poderoso Edes y de la terrible persefonía y guarda las puertas un perro feroz espantoso y con malos instintos a los que entra les hace halagos con la cola y con las dos orejas pero no los deja ya salir y llena de vigilancia devora cuantos quiere transponer de nuevo el umbral del poderoso Edes y de la terrible persefonía y allí habita también la diosa espantosa para los inmortales la horrible Estigia hija mayor de Océano el de pronto reflujo lejos de los dioses habitan moradas ilustres cubiertas de rocas enormes y cuyo recinto los sostienen hasta el urano con un nas de plata a veces la hija de Taumas Iris la de los pies ligeros vuela ya como mensajera sobre el vasto lomo del mar cuando entre los dioses se promueve una crella o una disensión si ha mentido cualquier habitante de las moradas olímpicas Zeus envía a Iris con objeto de que para el gran conjuramento de los dioses coja a lo lejos en un jarro de oro el agua famosa el haga que cae de una roca escarpada y alta en el seno de la tierra espaciosa corriendo en la noche negra el agua del río sagrado se convierte en un brazo del océano y la décima parte de ella queda reservada las otras nueve partes alrededor de la tierra y del ancho lomo del mar vuelven a caer al mar en remolinos de plata pero la que fluye de la roca es el mayor castigo de los dioses si al hacer las libaciones perjura un dios entre los inmortales que habitan la cumbre del nevado limpo yace sin aliento durante todo un año y no prueba más la hambrosía y el néctar sino que yace sin aliento y mudo en su lecho y le envuelve una modorra horrenda y cuando cesa su mal después de un largo año le apresa otro tormento más cruel durante nueve años está relegado lejos de los dioses eternos y jamás se mezcla en sus consejos ni en sus comidas y solamente al décimo año toma parte en la asamblea de los dioses que habitan las moradas olímpicas y así fue como los dioses consagraron al juramento el agua incorruptible de Estigia esa agua antigua que atraviesa por el lugar donde de la tierra sombría y del tártaro negro y del mar estéril y del urano estrellado están alineados los manantiales y los límites horrendos infectos y detestados de los dioses mismos y allí están las espléndidas puertas y el umbral de bronce inmutable construido sobre profundas bases y surgido de sin propio y delante de este umbral lejos de todos los dioses habitan los titanes más allá del caos cubierto de nieblas pero Giges y Cotto los ilustres aliados de Zeus que truena fuertemente tienen sus moradas en los manantiales del océano por lo que afecta al vigoroso briareo Poseidón el que profundamente se estremece le hizo yerno suyo y le dio a su hija Cimopolea para que la desposase y en cuanto Zeus hubo expulsado del urano a los titanes la granje aparió a su último hijo Tifoeo tras de unirse de amor al tártaro por afrodita de oro y eran activas en el trabajo las manos y eran infatigables los pies del dios robusto y de sus hombros salían cincuenta cabezas de un horrible dragón sacando lenguas negras y bajo las cejas los ojos de estas cabezas monstruosas llameaban fuego y brotaba este fuego de todas estas cabezas que miraban y salían voces de todas estas cabezas horrendas produciendo sonidos de todas clases inefables semejantes a las voces mismas de los dioses o a la voz enorme de un toro mugidor y feroz o a la de un león de alma osca o cosa prodigiosa al ladrido de los perrillos o al ruido estridente de las altas montañas y acaso en aquel día se hubiese llevado a cabo una obra fatal y tifoeo hubiese mandado los mortales y en los inmortales si no lo hubiese comprendido así al punto el padre de los hombres y de los dioses y tronó con ímpetu y con fuerza y por todas partes la tierra recibió una conmoción horrible y por encima de ella el anchuroso urano y punto y océano y la profundidad de la tierra y bajo los pies inmortales se tambaleó el grano limpo cuando se levantó el rey y gimió la tierra y los vientos y la centella ardiente se esparcieron por todos lados sobre el negro mar y la llama y el trueno y el relámpago y los torbellinos de fuego del monstruo y se quemaban toda la tierra y todo el urano y todo el mar y las olas hervían a lo lejos y a lo largo de las riberas bajo el choque de los dioses y la conmoción era irresistible y se espantó Edes el que mandan los muertos y se estremecieron los titanes encerrados en el tártaro en torno a Cronos al oír aquel clamor inextinguible y aquel terrible combate y haciendo acopio de fuerzas Zeus empuñó sus armas el trueno el relámpago y la centella abrasadora y saltando del olimpo hirió a Tifoeo y así incendió todas las enormes cabezas del monstruo feroz y le venció por sí bajo los golpes y Tifoeo cayó mutilado y la granjea gimió por él y la llama de la centella brotaba del cuerpo de este rey caído en las gargantas frondosas de una áspera montaña y ardía toda la tierra inmensa en un vapor ardiente y corría como la tierra divina corre en manos de Hefesto el estaño fundido por los herreros en un horno de anchas fauces o como el hierro que es el más sólido de los metales en las gargantas de una montaña vencido por el ardor del fuego así corría la tierra bajo el relámpago del fuego ardiente y Zeus irritado sumió a Tifoeo en el anchuroso tártaro y de Tifoeo sale la fuerza de los vientos de soplo húmedo excepto el noto el boreas y el rápido céfiro que proceden de Zeus y son siempre utilísimos a los hombres pero los demás vientos sin utilidad soliviantan en el mar y precipitándose sobre el negro punto terrible azote de los hombres forman remolinos vientos y soplan a calle allá y dispersan las naves y pierden a los marineros porque no hay remedio para la ruina de aquellos que se los encuentran en el mar y sobre la superficie de la tierra inmensa y florida destruyen los hermosos trabajos de los hombres nacidos de ella llenándolos de polvo y de un ruido odioso entre tanto después de llevar a cabo su obra a los dioses dichosos luchando contra los titanes por los honores y el poder por consejo de Gea comprometieron a Zeus para que reinase y mandase los inmortales y el cronida les repartió los honores con equidad y por lo pronto Zeus rey de los dioses tomó para mujer a Metis la más sabia entre los inmortales y los hombres mortales pero cuando ella iba a parir a la diosa Atenea la de los ojos claros engañándole el espíritu con astucia y con halagüeñas palabras Zeus la encerró en su vientre por consejo de Gea y de Urano Estrellado y se lo habían aconsejado estos para que no poseyese el poderío real ningún otro que Zeus entre los dioses eternos porque estaba predestinado que de Metis nacerían hijos sabios y primeramente la virgen Tritogenia la de los ojos claros tan poderosa como su padre y tan sabia luego habría de parir Metis un hijo rey de los dioses y de los hombres que poseería gran valor pero antes de eso le encerró Zeus en su vientre con el fin de que la diosa le diera la ciencia del bien y del mal y después se desposó con la espléndida Temis que parió a las horas a Eugnomia a Dica y a la floreciente Irene quienes maduran los trabajos de los hombres mortales y a las Moiras a quienes el sapientísimo Zeus concedió los mayores honores Clotu la Cesis y Atropos que dan a los hombres mortales la facultad de poseer bienes o de sufrir males y Eulinomia la Oceanida que tenía una belleza perfecta parió a los tres cárites de hermosas mejillas a Glea en Frosina y la amable Talía y emanando de sus párpados enerva las fuerzas el deseo y bajo sus cejas son dulces sus ojos después Zeus entró en la cama de Deméter la que cría todas las cosas y ésta parió a Persefonía la de hermosos brazos la que Edoneo arrebató a su madre y la que él le concedió el sabio Zeus después Zeus amó a Nemosina la de hermosos cabellos de quien nacieron las musas tocadas con mi trasteor las nueve musas a quienes placen los festines y la dulzura del canto y la tona parió a Apolo y Artemisa gozosa de sus flechas que son los más hermosos entre todos los unánicos y los parió tras de unirse a Zeus trempestuoso por fin se desposó Zeus con la última de sus esposas con la espléndida Ere que parió a Hebe a Aves y a Eetia tras de unirse al rey de los dioses y de los hombres y el mismo hizo salir de su cabeza a Tritogenia la de los ojos claros ardiente que excita el tumulto y conduce a los ejércitos invencible y venerable a quien placen los clamores las guerras y las contiendas pero Ere sin unirse a Zeus parió al ilustre Hefesto usando de sus propias fuerzas y luchando contra su esposo parió a Hefesto hábil en las artes entre todos los uránicos y de anfitrita y del retumbante Posidón nació el grande y poderoso Tritón que habita la profundidad del mar junto a su madre bien amada y a su padre real en las moradas de oro del gran dios y de Ares rompedor de escudos citerea concibió a Fogo y a Deimo dioses violentos que dispersan las falanges de guerreros en la guerra horrible que acompañan a Ares destructors de ciudades y parió también a Armonía con quien se casó el magnánimo Kazmo y de Zeus Maya la hija de Atlas concibió al glorioso Hermes heraldo de los dioses después de subir al hecho sagrado y Semele la hija de Kazmo tras de unirse a Zeus parió un hijo ilustre el alegre Dionisos siendo mortal parió a un inmortal y ahora son dioses ambos y Alemena parió a la fuerza heracleana tras de unirse a Zeus que amontona las nubes y el ilustre Efesto que cogía de ambos pies se casó con la brillante Aglea la más joven de las Carites y Dionisos el de cabellos de oro se casó con la rubia Ariazna hija de Minos y la desposó en la flor de la juventud y el cronión la puso al abrigo de la vejez y la hizo inmortal y el robusto hijo de Alemena la de hermosos pies la fuerza heracleana se casó con Hebe después de sus terribles trabajos y desposó a esta hija del gran Zeus y de Ere la de sandalias doradas a Hebe la casta diosa en el nevado Olimpo después de llevar a cabo acciones ilustres dichoso habita entre los dioses inmortal y al abrigo de la vejez y del infatigable Helios la ilustre Oceanida Persis concibió a Circe y al príncipe Aetes y Aetes hijo de Helios que da la luz a los hombres se casó con la hija del río sin fin océano por consejo de los dioses la ilustre Hidia la de hermosas mejillas quien parió a Medea la de hermosos pies tras de unirse a Aetes y domeñada por Afrodita de oro y ahora salve vosotros los que tenéis moradas olímpicas y vosotros islas continentes golfos salados del punto y ahora cantad armoniosamente musas olimpiadas hijas de Zeus tempestuoso a esa muchedumbre de diosas que tras de compartir el hecho de hombres mortales aún siendo inmortales ellas parieron una raza semejante a los dioses Deméter la más ilustre de las diosas parió a Pluto tras de unirse de amor al héroe Hasio en un campo labrado tres veces en la fértil Creta al buen Pluto que va por toda la tierra y por el ancho lomo del mar y a todo hombre con quien se encuentra o que se acerca a él le hace rico y le otorga una gran felicidad y de Cazmo armonía hija de afrodita de oro concibió a Hino a Semele a Ágave la de hermosas mejillas y a Autonoe con quien se casó Aristeo el de cabellos espesos y también parió ella a Polidoro en Tebas la ceñida de hermosas murallas y Caliroe la hija de Océano unida de amor al magnánimo Crisaor por Afrodita de Oro parió al más ilustre de los mortales a Gerión a quien mató la fuerza lacleana a causa de los bueyes de pies flexibles en elitea la rodeada de olas y Eos dio a Titón Menón el del casco de bronce príncipe de los etíopes y el rey Ematión y de Céfalo concibió un hijo ilustre el bravo Faetón hombre semejante a los dioses quien adornado con la flor de su brillante juventud no pensaba sino en los juegos infantiles pero Afrodita que gusta de las sonrisas se le llevó para hacerle guardia nocturno de sus templos como si fuera un genio divino y por voluntad de los dioses eternos Elesonida raptó a la hija del príncipe Ayetes criado por Zeus después de sufrir penosos y numerosos trabajos que le impusiera el gran príncipe orgulloso Pelíes injurioso impío y culpable de grandes crímenes y Elesonida volvió a Yolcos después de sufrir mucho llevándose en su nave rápida la hermosa joven de ojos negros con quien se casó en su floreciente belleza y que domiñada por Jasón pastor de pueblos parió a Medeo a quien el filirida Quirón se llevó a las montañas y así era como se cumplía la voluntad del gran Zeus y la hija de Nereo el anciano del mar Samate la más ilustre entre las diosas parió a Foco unida a Eaco por Afrodita de Oro y la diosa Tetis la de los pies de plata domiñada por Peleo parió a Aquileo el del corazón de León el más invencible de los hombres y Citerea la de hermosa corona parió a Eneas después de unirse por amor al héroe Anquises en la cumbre de Lida de numerosas gargantas y cubierto de selvas y Circe hija de Helios y Perionida concibió del paciente Odiseo a Agrio y al irreprosable y robusto latinos quienes mandaron a todos los ilustres terrenos en el retiro de las islas sagradas y Calipso la más ilustre de las diosas concibió de Odiseo a Nausito y a Nausino después de unirse a aquel de amor y así fue como tras de compartir el hecho de hombres mortales estas inmortales concibieron hijos semejantes a los dioses y ahora cantad armoniosamente a la muchedumbre de las demás mujeres oh musas olimpiadas hijas de Zeus Tempesturs fin de la teogonía